4-1, 4-1. Ese es el esquema de Nicaragua. Serapio es el más retrasado de los volantes. Moreno, el delantero allá, perdido cerca del arco rival. De 7 para 8, jugando Viña, invadiendo campo rival. Encontrando por abajo el toque de Brian, la pelota en el medio. Reparte a Salazar, suelto, Pelistri, habilitado. Si toca al medio, llega, ¡gol! 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 Uruguayo Arezzo, Aeso de los 8 del primer tiempo. Enviste, ataca la pelota. Sacó a pasear la pelota Uruguay por cada rincón del centenario. El cambio, el toque al medio, lo va a comentar Diego. Es Arezzo, es el primer gol de la era bielsa. Apenas 8, ya 1 a 0. Todos se involucran, todos participan, todos tocan y generan los espacios. Fijate cómo la arranca desde el medio Viña, el equipo parado en campo rival. Una característica distintiva de esta selección que nace en la noche del centenario. Después que le llega la pelota a Salazar, todo es majestuoso. El pase notable al segundo palo, a donde pica el espacio Pelistri, que la juega de primera para la definición también como viene. Un gran gol de Uruguay. A los 8 minutos el centenario empieza a festejar. Bueno, y Marcelo Bielsa no lo gritó al gol. Se dio vuelta y se fue caminando hacia el banco de suplientes, donde hay una pantallita. Y por allí sacó algunas conclusiones, supongo, porque se puso a conversar con su cuerpo técnico. Algo falló. Buen toque de Varela. Nace la contra. Pelistri anda suelto. Tiemblen. Ta, 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 tan. Ahí juega Pelistri. Buscando por la banda. Va el 8. El toque al medio. Llega el segundo. El remate bajo. El gol uruguayo. Se endulzó Nicaragua. Se tiró arriba. La sábana le quedó corta. Y con el frío que hace el Montevideo, Salazar. Es el segundo de Uruguay cuando se va el primer tiempo. Uruguay 2. Nicaragua 0. El equipo se regaló yendo a buscar el tiro libre en las inmediaciones del arco de Uruguay. Y la contra la lideró Pelistri. Una corrida extraordinaria por banda izquierda. Siempre supo qué hacer y Salazar. Tantas veces debe haber soñado con este momento. Tantas veces en España debe haber imaginado que un día se le iba a dar. Que los sueños, sueños son. Pero a veces se hacen realidad. Y Salazar apareció. Se ofreció por el medio. Acompañó la acción. Llegó junto con Pelistri. Que al enganchar lo ve. Se la lleva. Cruza la pelota. Marca el segundo gol de Uruguay. Lo celebraron muy efusivamente el segundo entrenador Pablo Quiroga y el ayudante técnico Diego Reyes que no para de gritarle a Matías Arezzo. Buscó a Emiliano Martínez. Pasó, pasó, pasó. Gran jugada. Al medio Arezzo abre. Llega Brian. Gol. Gol. Uruguayo. En 10 del segundo tiempo. Me animo a decir que Uruguay no descansó 15 en el entretiempo. Descansó 25. Y a los 10 del segundo dijo voy a empezar a jugar. Y entonces la mosqueta donde está la pelotita la tenía Brian. Uruguay 3. Nicaragua 0. El doble pivote marca pero el doble pivote juega porque se encendió Emiliano Martínez porque Salazar dio una muestra de cómo cubrir una pelota sin que se la puedan sacar ni siquiera pegándole y porque después Martínez se metió para el área y con un taco clarificó la acción que le llevó Araujo quien ante la imposibilidad de definir la abrió para Brian Rodríguez. Ocupar los espacios ocupar el frente de ataque entrega estas opciones que los jugadores si no tienen forma de rematar puedan descargar para un compañero que se ofrece. Esto es lo que hizo Araujo definió Brian 3 a 0 Uruguay. Y fue impresionante cómo se celebró este gol como si fuera el primero realmente se ve que se estaban acoplando a la sintonía del partido que estaba un poco chato y el gol sorprendió y la gente tuvo mucha efusividad en el festejo. Sensación de empezó el segundo tiempo Uruguay 3 a 0 contra Nicaragua y lo que ven quería Araujo con el mismo gesto que en atajada anterior ante él le queda Salazar ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo está Salá Salazar lo mejor de la noche de la primera noche de la era Bielsa era de él lo merecía 2 de Salazar 4 de Uruguay 4 a 0 a Nicaragua nos preguntábamos quién iba a aparecer en una convocatoria sin los grandes nombres en el equipo para llenarnos el ojo y estaba en la mitad de la cancha y era Salazar el chico del Schalke 04 que la rompió toda la dejó chiquita toda la noche en cada acción en la que participó mejoró Uruguay cuando se recostó en defensa apoyó a los compañeros quitó avanzó construyó cuando se acercó al área rival clarificó con pases con toques y con remates esta es una tremenda pegada de Salazar de derecha la pelota se mete contra el palo derecho cuarto de Uruguay lo pedía Martín Salazar cumple y va a haber dos cambios van a ingresar Felipe Carvaso y Bruno Méndez en la celeste Talavera remata así la pelota rebota en Cáceres 4 a 0 Uruguay reciente gol de Salazar y lo puede sacar para que lo aplauda y va a ser muy aplaudido está cantado ahí está jugando Beli encuentra el pase más atrás antojo de sushi nada mejor que BBC el mejor sushi de Uruguay con amplia variedad si no nos crees chequealo hace tu pedido por WhatsApp o visitanos en cualquiera de nuestras tres sucursales Positos Brazo Oriental y Las Piedras no sé qué esperás escribiros al WhatsApp 098 333 222 que te lo llevamos a tu casa si hay BBC estamos bien